Siente que mi flow te penetra y deja que te fluya por las venas, nena Vuelve en mi red como sirena y muévelo sin pena, morena Cierra tus ojos y déjate llevar, haz una sonrisa que me haga suspirar Muéllate los labios, dale hasta abajo, sígueme provocando Cierra tus ojos y déjate llevar, haz una sonrisa que me haga suspirar Muéllate los labios, dale hasta abajo, sígueme provocando Chica ven y suéltate, apágame la luz, acércate, ven, pégate, molate y desnúdate Esta noche quiero verte, en mi cuarto bajo sábanas comerte Mami chula ven que solo me gustas tú, quiero que te enchules con mi reggae Y ajustarte, demuestra tus posiciones, ponte cuatro voy a darte mil azones Vamos a poder fumar, hurrando a la piscina, yo si me la llevo, se apago fina Si sobe es porque fuma y si fuma es porque chinga, eso es lo que quiero Vamos pa' una esquina, nena, si tú te quitas la ropa no me incomodo Muéstrame esas cosas que aquí misma me las como Algunos dicen que soy llaco, que soy loco, solo soy un playa y esto es a mi modo Cierra tus ojos y déjate llevar, haz una sonrisa que me haga suspirar Cuéntete los labios, dale hasta abajo, sígueme provocando Cierra tus ojos y déjate llevar, haz una sonrisa que me haga suspirar Cuéntete los labios, dale hasta abajo, sígueme provocando Es curva que tú tienes, nena, mírame esa cadera Me calienta de tan buena si supiera todas las fantasías que he soñado noche y día Te lo juro no creería Es curva que tú tienes, nena, mírame esa cadera Me calienta de tan buena si supiera todas las fantasías que he soñado noche y día Te lo juro no creería Cuando te veo no me puedo resistir Eres bella como la flor de mi jardín Y la sonrisa, mirada que provoca Quisiera darte un beso directo a la boca Cuando te veo no me puedo resistir Eres bella como la flor de mi jardín Y la sonrisa, mirada que provoca Quisiera darte un beso directo a la boca Cierra tus ojos y déjate llevar, haz una sonrisa que me haga suspirar Cuéntete los labios, dale hasta abajo Para que no pares, sigue me provocando Cierra tus dos ojos y déjate llevar, haz una sonrisa que me haga suspirar Cuéntete los labios, dale hasta abajo Para que no pares, sigue me provocando Cierra tus dos ojos y déjate llevar, haz una sonrisa que me haga suspirar Cuéntete los labios, dale hasta abajo Sigue me provocando